Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren maravillosamente bien. Les doy la bienvenida a Deco Ideas una vez más y espero que disfruten este video. ¡Bienvenidos! A medida que el mundo del diseño de interiores evoluciona, también lo hacen las tendencias que dan forma, carácter y belleza a nuestros espacios en el hogar. Y hoy les presento una mirada a las próximas tendencias que veremos en interiores en otoño e invierno 2023-2024. Estas propuestas abrazan una mezcla de elegancia atemporal, el buen uso de piezas recicladas, colores cálidos y vibrantes y la continuidad de materiales que llegaron para quedarse en interiores, los mismos que prometen transformar tu hogar en un santuario. Y sin más preámbulo, veamos cuáles son estas tendencias tan prometedoras. Número 1. La madera oscura continúa. En un mundo evolutivo y seducido por las tendencias fugaces, el retorno de los muebles de madera oscura han marcado el diseño de interiores en 2023 y lo seguirá haciendo en 2024 y muchas temporadas más. Esa tendencia crea espacios que se sienten personales y atemporales. Los muebles de madera oscura, como mesas de comedor elegantes de caoba, con unas bellas sillas tapizadas y contemporáneas. O podríamos considerar un elegante mueble aparador o bufetero de nogal de madera oscura frente a asientos neutros y en líneas simples. Imaginen también unas sofisticadas sillas de brazos en palisandro haciendo match con una mesa de madera pálida. Estos elementos sin duda anclan un espacio y atraen la mirada. Los muebles de madera oscura ofrecen elegancia, introducen una capa de textura, brindan belleza natural que enriquece a cualquier esquema de diseño atemporal y ecléctico. Número 2. Ratán y mimbre reinventados. Materiales que se han convertido en un must en interiores, así como tradicionales. El ratán y mimbre son tan apreciados en la actualidad por su estética natural y su durabilidad. Y es que quien se resiste a ellos en verdad son encantadores. ¿Están de acuerdo conmigo? En 2023 y 2024 estos materiales se reinventan en espacios contemporáneos, con la inclusión de este material en muchas más piezas, desde elegantes sillones de mimbre hasta llamativas lámparas de ratán. Estos son materiales que pueden integrarse sin problema en una variedad de estilos decorativos, marcando un cambio hacia principios de diseños más sostenibles. Su textura orgánica y colores naturales brindan un ambiente terroso, relajante y acogedor en las nuevas temporadas frías de otoño- invierno. Número 3. Lavado de color. Una estética bastante particular que trata de unificar casi por completo la estancia, pintando el techo, las paredes, las puertas y muebles o adornos en un mismo color. No les hablo solamente de paredes en tonos profundos, ya que esto puede variar. Las opciones son variadas y pueden aplicarse desde los tonos más claros y suaves hasta los más oscuros e intensos. En esta tendencia los techos medianamente altos o muy altos están recibiendo un toque de color. Así que si planeas pintar alguna estancia esta temporada o el año próximo, recuerda mirar hacia arriba y planteártelo. Número 4. Tonos medios de pintura. Hablando de una temporada en la que generalmente se necesitan tonos cálidos y acogedores, los tonos medios de pintura en paredes brindan calidez a los interiores. Las tendencias de color del lugar se inclinan hacia colores de pared de tono medio y moody que son oscuros y sofisticados. En este caso un tono medio no demasiado oscuro. Número 5. Óxido y ámbar. Los tonos de inspiración otoñal como el óxido y el ámbar, serán los nuevos neutros, especialmente en esta temporada enfocada en la naturaleza. Estos tonos empleados generalmente en la tapicería. Ya que los textiles son la alternativa más sencilla, práctica y económica para llevar al diseño los colores en tendencia. Así que prepárense para ver terciopelos, naranjas quemados, hilos en tonos dorados, cristalería, ámbar y otros accesorios en tonos oxidados que lucirán perfectos. Número 6. Arcos por todas partes. Personalmente a mí me encantan, pero no sé ustedes cómo lo están llevando. Los elementos curvy se quedan con nosotros y muchos los amamos y otros no. Pero es sencillo, de la moda lo que te acomoda. Esta vez hablamos de arcos, ya sean en puertas, ventanas, estructuras y más. Los arcos son una gran tendencia tanto en arquitectura como en el diseño de los muebles. Los muebles arqueados en particular, como estos que te presento en las imágenes, están teniendo su mejor momento y lucen geniales en comedores, cocinas, pasillos, salones, etcétera. Y si ya cuentas con uno, atesóralo porque se quedan con nosotros muchas temporadas más. Número 7. Tonalidades topo. El color topo o tope es un tono neutro que surge a raíz de varios matices entremezclados. Tiene un poco de gris, beige, marrón y arena. Y si hablamos de colores cálidos más populares del año y que continuarán este otoño-invierno y otras temporadas más, son los neutros más cálidos como tonos topos, que han dado calidez sofisticada y moderna a interiores. Número 8. Una segunda oportunidad. Hay tantas razones por las que los muebles de segunda mano, vintage, antiguos, serán grandes en las próximas temporadas. Además de aliviar los problemas de la cadena de suministro, los muebles de segunda mano también son ecológicos y sostenibles. Son auténticos y de historia. Ya hay tantas cosas en el mundo moderno que por qué no reutilizarlos o darles una nueva vida en lugar de comprar algo nuevo. Número 10. Siluetas de los 80. La decoración de los años 80 está de vuelta y ya llevan con nosotros varias temporadas, pero esta vez lo hacemos con buen gusto y siendo selectivos. Se introduce glamour de los 80 a través de las siluetas. Para las siguientes temporadas, piensa en diseños de muebles gruesos, redondeados y geométricos que han surgido en los últimos años como una reacción a todo el modernismo de mediados del siglo. Puedes adquirir mobiliario inspirado en la época, combinados con piezas súper orgánicas como la cerámica, las piezas de acento primitivas y las paletas en tonos tierra que combinan bien con algunas piezas de mediados del siglo que nos rodean en este momento. Número 11. Arte antiguo. Preferiblemente en grandes marcos dorados y aún mejor si están colocados en un escenario contemporáneo como los que nos rodean ahora mismo. Y como ya lo mencioné en otros videos, algunos temas están particularmente de moda. Paisajes forestales, retratos de óleo, naturaleza muerta y oscura, muy al estilo Moody, que lucen muy elegantes hoy en día. Número 12. Artesanía. Una vez más y para quedarse en nuestros interiores, toda la alfarería orgánica está por todas partes, en grandes vasijas, maceteros, jarrones, bowls y bases decorativas que son un encanto en ambientes modernos. Número 13. Nuevo tradicionalismo. Para los amantes de los ambientes que mezclan neutros terrosos con tonos verde y azul, que incluyen también el toque de rusticidad del estilo granja, la belleza de muebles tradicionales frescos y una cantidad de piezas modernas que actualizan los espacios y los hacen lucir modernos sin perder su tradicionalismo. Si estoy describiendo tu espacio personal, si te gustan estos ambientes cómodos y sofisticados, podrías plantearte al nuevo estilo tradicional. Aunque me faltaron muchas más tendencias por mencionar, por ejemplo, la influencia del estilo rústico inglés, la presencia de pantallas de lámparas en forma de cono y muchas más tendencias que serán importantes. Y claro, si les parece bien, el resto se las podría mencionar en un próximo video. Así también me gustaría compartirles las tendencias de decoración general que ya están pasando de moda y verán su última etapa en 2023. Háganmelo saber en los comentarios y les preparo esta segunda parte. Recuerden también que en la descripción de este video encuentran mis redes sociales por si gustan seguirme y mucha más información que podría interesarles. Por el momento hasta aquí finalizo este video. Espero que sea útil para todos ustedes e inspirador. Me despido de ustedes, les agradezco su apoyo al canal una vez más y los invito a que me acompañen en un próximo video. ¡Gracias!